Amigos, muy buenas noches. Hoy nos encontramos con Sandy del Centro. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Bueno, agradeciendo a la página Perú Joven TV. Bueno, el día de hoy estamos presentando las primicias, o hemos presentado las primicias 2024 en versión guaylas para todo el público con mucho cariño. Quería saber cómo empezó tu carrera musical, cómo empezó la carrera musical de Sandy del Centro. Bueno, yo empecé a los 12 añitos. A los 12 añitos empecé en la carrera artística. Me gustó el mundo del arte, del folclor, y bueno, lo seguimos difundiendo hasta el día de hoy. Yo le veo muy joven. ¿Qué edad tienes? Yo le veo muy jovencita. Bueno, tengo 25 añitos, canto desde los 12 y son casi 13 años de carrera artística que llevo. Qué hermoso saber que desde muy chiquita estás cultivando el folclor. Cuéntanos, ¿de qué parte del Perú eres? Bueno, yo soy del pueblo de Huasicancha, que en este caso es provincia de Huancayo, departamento de Junín. El pueblo de Huasicancha es parte de la zona altina del Canipaco. Es un lugar a donde se le conoce como la tierra eterna de los zorros. Desde ahí vengo. ¿Dónde radicas actualmente? Bueno, actualmente radico en Manchay, Pachacamac, en Lima. Entonces, ahí vivo con mis padres, con toda mi familia. Para todos tus fans, ¿cuándo es cumpleaños del Sandy del Centro? Bueno, yo cumplo años el 9 de junio. Bueno, nací el 9 de junio de 1998, ¿no? Así que ya saben, todos los fans están en el Perú, 9 de junio. Aparte de cantar, de este hermoso don que Dios te dio, ¿qué otros talentos tienes? Bueno, sí, aparte de cantar, me dedico a lo que es la carrera de Psicología. Terminé la carrera profesional de Psicología, ahora soy licenciada en Psicología. Y aparte también me gusta lo que es el baile, ¿no? También he participado en elencos de baile de guaylas, de choninada. Entonces, me gusta mucho la danza también. ¿En tu repertorio, qué géneros musicales podemos encontrar? Bueno, actualmente me conocen más como la diva de la choninada, porque me dedico a cantar más lo que es choninada, tunantada. Pero yo me considero una artista multifacética, porque canto lo que es choninada, tunantada, guay, no guayla, Santiago, parranda, de todo. ¿Y cuáles son tus composiciones propias? Bueno, tengo composiciones tanto en choninada como en guaylas, hasta en Santiago. El día de hoy, por ejemplo, hemos presentado también una primicia en letra, composición, bueno, de quien les habla, de Sandy del Centro. Y siempre agradeciendo a la gente que siempre viene respaldando esas letras, ¿no? Que siempre les gusta y se identifican con ellos. ¿Cuál fue la primera canción que llevó al éxito a Sandy del Centro? Bueno, justamente el tema de Me Alejo de Ti, choninada, que fue el tema que llegó a más personas y que gracias a ese tema pude hacerme muy reconocida en lo que es la choninada, ¿no? Como la diva de la choninada. Mayormente, las choninadas que tengo son de una compositora, en este caso, que se llama Isla Guillén, que se han hecho muy famosas y que en todos sitios, tanto en Tarma, en Huancayo, en Cerro de Pascos me lo piden, que es el tema Me Alejo de Ti, ¿no? Mañana mismo yo me alejo de ti. Si tú ya no me amas, ¿para qué seguir? Todo terminó, todo se acabó. La hermosa novela de nuestro amor. Sé que no será fácil olvidar tu amor, en mis recuerdos siempre vivirás. Ahí te dejo una carta y te digo adiós, con llanto en los ojos me alejo de ti. Yo ya me retiro, adiós para siempre. Ya no seré el estorbo en tu vida, amor. La casa, el carro, lo compré a tu nombre. Gozarás con la otra mantenida. Qué hermosa canción. Y sí, eres la diva de la choninada, porque con un sentimiento lo cantas, que transmites a todo el público. Queremos saber cuántos trajes tiene Sandy del Centro. Bueno, ya perdí la cuenta, normalmente tengo el vestuario de lo que es de Guaylas, Choninada, Santiago e incluso Sadehuayna y Tudantada. ¿Qué ciudades, qué departamento del Perú has podido conocer a través de este modo del folclor? Bueno, siempre agradeciendo a Dios, pude conocer varias ciudades. En este caso, en Huancayo, casi todos los lugares de Huancayo. Pude visitar también la parte de lo que es de Yaoyos, Vilca, Huancayo, La Selva, en San Ramón, Pichanaki, Tarma, que siempre estamos constantemente viajando a Tarma. Y bueno, acá también en la ciudad de Lima, Cerro de Pasco también hemos llegado. Entonces nos falta conocer de repente Ayacucho, por ahí y otros departamentos más. Sandy del Centro, ¿pudo salir fuera del país o no todavía? Aún no hemos tenido la oportunidad, pero ya están proyectos en este año de poder ir al viejo continente. ¿En qué plataformas musicales podemos encontrar tus canciones, Sandy del Centro? Bueno, normalmente lo publico en todas las redes sociales, en este caso en mi página principal de Facebook, de YouTube, de TikTok e Instagram. Todas las redes sociales están con el nombre de Sandy del Centro. ¿Números para contratos? El número para contratos es 900-602-418 y al 954-19-1427. Así que ya saben los números de contratos de Sandy del Centro. Unos saludos para Perú Joven TV, por favor. Por supuesto, agradeciendo a la página Perú Joven TV por esta bellísima entrevista, a ti agradecerte muchísimo. Y bueno, a todos los seguidores de Perú Joven TV, gracias, gracias por seguir esta hermosa página y compartiendo siempre el folklore, difundiendo a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!